¡Hola! Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas con el tema Valor Desconocido. ¡Iniciamos! Nuestro fin en la mente del día de hoy, 29 de abril, es introducir en los problemas aditivos que implican una cantidad desconocida al trabajar distintas situaciones de esta índole. Nuestra primera actividad fue el preguntar ¿Cómo encontramos el valor desconocido? Lógicamente en un problema matemático. Cada uno de ustedes pensó en esa respuesta. ¿Cómo es que yo encuentro el valor desconocido? Algunos de sus compañeros dieron sus respuestas. La verdad, muy buenas respuestas, ya que este tema lo iniciamos el lunes. Y ya saben un poco más acerca del tema. ¡Felicidades por sus participaciones! Nuestra segunda actividad fue abrir el diario de aprendizaje en la página 97. Encontramos la actividad número 6, en la cual se les indica que vas a rodear el problema que corresponde a la representación y vas a resolver la operación. La representación es... Primero tenemos el valor desconocido, menos 26 bicicletas, igual a 135 bicicletas. Se les da un tiempo prudente para que puedan leer los problemas y poder seleccionar el que corresponde a la representación que se está dando. Cuando ya tienes identificado el problema, es momento de pensar cuál es la operación con la cual voy a encontrar el valor desconocido. Realiza esa operación en el recuadro y después coloca la respuesta en las líneas. Después socializamos la respuesta. Nos dimos cuenta que el problema a encerrar era el problema número 2, el cual dice En una tienda se vendieron 26 bicicletas en un mes. Si quedaron 135, ¿cuántas bicicletas había al inicio del mes? Después identificamos que para llegar al valor desconocido teníamos que hacer una suma. Sumar 135 que me quedaron, más las bicicletas que se vendieron. Y entonces de esta forma llegamos a nuestro resultado, 161. 161 bicicletas. ¿Cómo puedo saber que es correcto? Bien, a 161 le voy a restar 26 y me tiene que dar como resultado 135. Por último, se quedó como reto el realizar la actividad 7. Tú vas a inventar un problema matemático. De una situación que hayas vivido en la escuela o en tu casa. Recuerda, el problema matemático tiene que tener una pregunta. Después de que escribas el problema, vas a realizar la operación o las operaciones con las cuales llegues a el resultado, a responder esa pregunta. Recuerda escribir tu respuesta. Gracias por la atención que mantienen en sus clases, por seguir las indicaciones y estar al pendiente de sus actividades. Nos vemos el día de mañana. Recuerden chicos, Fortes Fortuna de Ubar.